A pesar de los muchos comentarios, yo seguiré confiando en Jesús Porque Él dijo en su palabra, confiate en mí Porque yo he vencido al mundo Y yo no temo a nadie más que no sea el todopoderoso Confiando voy, no temeré, no, no, Él está conmigo Confiando voy, luchando voy Es que el todopoderoso va al mando de mi barca Él me ayudará a sobrepasar toda muralla Y me pondrá así como atalaya Aunque tu lucha parezca difícil Déjame decirte para Dios todo es difícil No sé si tú recuerdas que Jesús dijo Confiate en mí porque yo vencí al mundo Y cada cosa que tú hagamos será en vano Si confías en Dios serás un vencedor No te preocupes por tu situación Que Dios tiene todo bajo control Así levanta la mano, levanta la mano y dale la gloria a Dios Porque no importa cuánto dure tu petición Si tú confías en Dios, si tú crees en Dios Déjame decirte que todo obrará para bien por ti Confiando yo voy Confiando yo voy Con Cristo a mi lado Ya no temeré Porque el malo está sueldo Confiando yo voy Con Cristo a mi lado Ya no temeré Porque el malo está sueldo Confiando voy Luchando voy Con Jesucristo siempre adelante Confiando voy Luchando voy Y no me importa si me caigo Me levantaré Y lucharé Y cumpliré Con la misión De mi Señor El que me envió Así es Como con él voy yo luchando Así es Hay suscritos siempre presentando Así es Como con él voy yo luchando Pero esto yo lo logro como Confiando Así es Como con él voy yo luchando Así es Hay suscritos siempre presentando Así es Como con él voy yo luchando Pero esto yo lo logro como Confiando Confiando yo voy Con Cristo a mi lado Cien por ciento Ya no temeré Garantizado Porque él va conmigo Confiándolo voy La breve me dice que confío en Dios Así que hermano, quita esa cara y deja el show Porque él va conmigo Tu tiempo no es igual que Dios Solamente espera Y ten paciencia Porque cuando Dios promete algo Él lo cumple Ya tú sabes quién es El azar, el mensajero Marcando la diferencia Porque él va conmigo